Queda con ustedes, el actor César Romero. Los musicales hablan de amor, de amistad y de lucha. Hace 20 años conocimos la historia de un musical que hablaba de estos mismos temas. La historia de unos amigos que son destinados a luchar por sus sueños y medir sus vidas en amor. Bajo un mismo lema, no hay más que hoy. Las palabras de Jonathan Larson siguen vivas. Y me recuerdan lo importante que es vivir cada momento como si fuera el último. Con ustedes, el elenco de REN México 1999. 525,600 minutos. 525,000 horas de paz. 525,600 minutos. ¿Cómo se mide un año más? En días, en noches, en tardes, en desayunos. Pulgadas, furor, en risa o placer. 525,000 horas de paz. ¿Cómo se mide un año? 225,000 horas de paz. 525,000 horas de paz. 525 mil seiscientos minutos 525 mil horas de paz 525 mil seiscientos minutos Como se vive un año más En días, en noches, en tardes En desayunos, pulgadas Furore, en risa, en placer En 525 mil seiscientos minutos Como humildes, un año de ser ¿Qué tal la flor? ¿Qué tal la flor? ¿Qué tal la flor? Tiempo de amor 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 Gracias.